Mami, don't stop, don't stop Trépate me encima y vamos ya, vamos ya, vamos ya Mami, don't stop, don't stop I like the way you make that booty pop, pop, pop Trépate me encima y vamos ya, vamos ya, vamos ya On top, don't stop, make it hot Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti You know what I mean, you know what I mean Tú sabes lo que quiero hacerte a ti I wanna make you wet, mami ¿Qué es lo Kentucky? Dime qué es lo que es, bebé Yo quiero ver ese culo moviéndose Y twerking, tú sabes cómo es Y twerking, dale y no pare Pum, pum, ponte freaky Pum, pum, ponte freaky Pum, 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 ponte freaky Pum, pum, ponte freaky I'm the only fan God damn, shorty, you know how to keep a man ¿Y cómo lo hace? Yo no sé Lo que sé que lo hace bien chévere Y cómo lo hace, bebé, no sé Lo que sé que lo hace bien chévere Mami, don't stop, don't stop I like the way you make that booty pop, pop, pop Trépate me encima y vamos ya, vamos ya, vamos ya Let's go On top, don't stop, make it hot Mami, don't stop, don't stop I like the way you make that booty pop, pop, pop Trépate me encima y vamos ya, vamos ya, vamos ya On top, don't stop, make it hot Me, don't stop, make it hot Porque yo estoy pa' ti Mi tochito es tití Y yo loco de chale el frosty Dice que en la cama quiere ser mi prosty Y que le deje la cara blanca como Crusty Mi medusa, me mire y me deja duro como piedra Venga tú si se mueve como una culera Sadie que en la calle le dicen la viuda negra Y celebra cuando coge un baboso y lo deja en quiebra Ella es exclusive, tiene la pussy rosa como tú Yo no le hago a eso, pero tú sí Se llama Susana, pero en la cama es Susie Y para el cutie me pide un baño de leche en el jacuzzi Pa' mí nunca está busy y menos si está en crisis La divana, la cabrona, es más terrorista que Izzy Dentro de tu pecera yo quiero meter mis pieces Yo ando en el genesis y ella haciendo un apocalipsis Baby, don't stop, don't stop, don't stop Sigue moviendo el culo, you're looking so hot Palantir pa' atrás, encima de mí so hard I like your booty so fat Ay, coño, I like the way you move el moño Chacho, you got a nigga all up on you Y eso que tú haces me pone insomnio Tu culo me lleva hasta el manicomio Contigo me conformo Prendo la cámara y hacemos porno Háblame en francés, le dije bonjour, amor This is all night, baby, y'all ready now Mami, don't stop, don't stop I like the way you make that booty pop, pop, pop Trenpate en encima y vamos allá, vamos allá, vamos allá Let's go On top, don't stop, make it hot Mami, don't stop, don't stop I like the way you make that booty pop, pop, pop Trépate Messi y mi, vamos ya, vamos ya, vamos ya Hot Top, don't stop, make it hot Ay, Enoco Morton Papi, estamos demasiado de duro Desde los controles Aquí no hay liga, viste mi gente The Great Nest Mr. Green JP Mr. Green Y yo Hoy los rooms tuyos Hijos de la gran puta, no les voy a decir ni el nombre DJ Song DJ Song Si no me conocen No pon demasiado, pa Cuguleame, dímelo real Por encima, maniga Full Metal Enterprise El fucking maldito Baron Ro Ay Pup, pu